Un saco no es lo mismo que un blazer. Un blazer es una prenda mucho más versátil y puede llegar a combinarse incluso con unos converse. Yo soy Ricardo Domínguez, les doy la bienvenida a este su canal de Silocracia y les voy a platicar un poco de cómo lograr una imagen equilibrada usando un blazer y unos tenis converse. No es tan fácil. Hay que tomar en cuenta una serie de detalles que podrían echar a perder nuestra imagen o bien podrían elevarla. Aunque en los protocolos de moda clásica un saco es para un uso formal o profesional, actualmente los estilos y combinaciones son más variados y múltiples. Por ejemplo, hoy podemos combinar perfectamente un saco o un blazer con un par de tenis y vernos muy bien y con personalidad. De manera que no tengas miedo o prejuicio en combinar tus tenis con un saco. Hoy en Estilocracia te vamos a dar ejemplos de combinaciones de converse con un saco. Lo casual y lo formal mezclados crean una estética distinguida, popularizada por la famosa banda de Strokes. A continuación te damos estas recomendaciones por si quieres lucir tus converse junto con tu saco o junto con tu blazer. Combina los colores básicos. Todo a contraste. Si usas unos converse blancos, combínalos con un blazer negro o azul. Úsalos con unos jeans o pantalones de vestir y una camisa. Que los colores de estos sean neutros. Por ejemplo, unos jeans azul o oscuro con una camisa blanca o gris. Usa la talla correcta. Un consejo básico para todo buen conocedor de estilo es no abusar de la ropa holgada ni de la ajustada. Usa tu talla pues un saco estiliza tu figura. Procura usar jeans o pantalones no muy ajustados, pero tampoco holgados. Y mantén tus converse relucientes para que no rompan la figura que te brinde el saco. Blazer con estampados. En caso de que uses un blazer con estampados, procura llevar tus converse de pocos colores y neutros. Si usas un blazer a cuadros azules claros, combínalos con unos converse de tipo bota azul denim. Unos pantalones de vestir blancos y una camisa azul en tono más claro que el saco. Y elige correctamente el pantalón. Usando esta combinación, lo mejor que puedes usar de pantalón son los jeans, pero no uses los skinnies. Porque este corte hace ver al blazer y a los tenis más grandes de lo normal. Usa pantalones de corte slim, pero no los rectos. Los jeans slim te harán una apariencia mucho más uniforme. Si eres joven o tu contexto te lo permite, atrévete a experimentar estas combinaciones. Te distinguirán a donde quiera que vayas. Les agradezco muchísimo su atención, espero que les guste este contenido para que nos hagan favor de participarlo con sus amistades. Y por favor búsquenos para vernos en la próxima. Muchas gracias.